Después de tantos años volvió el karting, 5 o 6 años no recuerdo bien en este momento que no se corría karting y bueno se dio la posibilidad de volver a hacer, se corre ahora el open kart 4 y 5 sería el fin de que viene y bueno nos dieron para hacer prueba ahora hoy domingo Mucho trabajo porque bueno me imagino también el hecho de que hace mucho que no se hacía ningún deporte acá La verdad que sí, tanto lo que es en los mixtos, la parte de la pista de karting prácticamente no estaba más se tuvo que marcar, disquear, afirmar todo nuevamente el piso el óvalo también se trabajó porque el 17 de octubre también viene el zonal del centro lo que es motociclismo, pero bueno el óvalo ya está bastante encaminado Grego, vos hiciste karting mucho tiempo pero en esta oportunidad estás presente acompañado de tu papá La verdad que sí, hice karting de los 5 años hasta los 18, fueron varios años y bueno se dio la posibilidad de que mi viejo también fue corredor y después de 30 años se vuelva a subir a lo que es un karting, un auto de carrera Qué lindo eso la verdad La verdad que sí, una satisfacción porque siempre me acompañó a mí y bueno ahora me toca acompañarlo a él Grego, vos la semana que viene no vas a competir, contame qué es lo que estás haciendo actualmente Bueno, ahora justo para la carrera de karting a mí me coincide con lo que es el motociclismo estamos haciendo lo que es el zonal del centro por el hecho de lo que es el certamen argentino, el CAM, no se está corriendo por el tema de la pandemia ¿En el mes de octubre vas a estar acá presente? Sí, 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 obviamente vamos a estar corriendo acá y bueno con las motos ¿En qué categoría estás participando? Ahora estoy en 125 graduados Bueno Grego, muchas gracias y bueno esperemos que el fin de semana que viene se viva una fiesta y seguramente estaremos hablando en octubre cuando compitas con las motos Bueno, esperemos que sí, que salga todo bien porque realmente se armó toda una comisión nueva somos todos integrantes nuevos y con muchas ganas de trabajar y darle para adelante espero que yo no voy a estar pero espero que a todos los chicos les salga todo bien